Bueno, la verdad es que he venido y he encontrado el panorama inmobiliario, digamos, lo que hace a la transferencia de bienes inmobiles bastante deprimido. En la idea que en Buenos Aires ha bajado un 29, casi un 30%, Córdoba yo estimo más. Es más, yo diría que si a este panorama reflejamos la realidad, es decir, sacamos lo que es oficial, las operaciones oficiales que se hacen a través de las distintas líneas de crédito que hay, Banco Hipotecario, Banco Provincia, el panorama real, es decir, el panorama del particular ha bajado muchísimo, mucho más todavía. Bueno, dentro de este panorama así medio deprimido, yo diría que las inmobiliarias están tratando de sobrevivir a través de la administración de propiedades, es decir, administran propiedades, que es una tarea bastante engorrosa cuando se hace bien. Yo aconsejo a la gente cuando tenga una propiedad que es un modo de resguardar el dinero. Ya no se puede ir al dólar. Si usted tiene algún dinero y puede tener la posibilidad de acceder a una propiedad, acceder a ella, le va a dar una renta permanente, le va a dar una cierta utilidad. Es como una jubilación. No es fácil llegar, pero en realidad en vez de irse al dólar, el día que no se puede, le debería tener una propiedad. Y en este caso de tenerla, désela a alguien que sepa, ministra, porque si no, eso se va a convenir un dolor de cabeza. Nosotros sabemos hacer contratos de administración de propiedades, pero hay gente especializada. Muchas veces nos llega gente al escritorio y nos piden consultas, determinados factores y determinados problemas. Muchas veces que no son netamente notariales. Entonces nosotros los derivamos al abogado del escritorio, que es el que más está en el tema, y es el que ve el tema judicial. Nosotros vemos el tema notarial. Y muchas veces también viene gente con propiedades que ha tenido problemas. Eso lo derivamos a nosotros también, a una gente que tenemos conocida, que hace administración de propiedades, de nuestra confianza, para que ellas los encaminen y los traten. Si están más en el tema, se especifican en eso, saben hacerlo. Y dentro de esta gente, del tipo de gente, he visto que hacen hoy en día una administración muy a conciencia. Ya no es solamente ir, comprar un contrato y administrar la propiedad. No. Lo primero que he visto que hacen, toman la gente que van a participar en el contrato y piden un informe sobre cada una de las personas. Hay empresas como Riesgo Online, como otro tipo de empresas, que le dan un informe de cada persona. A dónde trabaja, cómo, cuánto gana, con qué banco opera, si le han devuelto los cheques, si no, si le dan un informe completo para que usted tenga una idea de con quién está tratando. Es decir, el informe incluye cuánto trabaja en el sueldo, si ha emitido cheques sin fondo, si tiene algún juicio. Bastante completo el informe que le da. Tiene un costo, por supuesto, estas empresas, las inmobiliarias ya han contratado con ellas, le hacen un paquete, ellos van deduciendo la cantidad de informes que le piden, y tienen una idea más cabal. Una vez que tienen esto, recién piden los informes de la propiedad que es ofrecida en garantía. Se pide un informe para la casa que es ofrecida como para garantía del contrato de locación. Este informe generalmente lo puede hacer un escribano o lo puede hacer un martillero, y el registro de la propiedad nos informa que esa propiedad, si tiene embargo, si la persona puede estar en condiciones de venderla, de grabarla, si no tiene hipoteca, si tiene bien de familia, porque si tiene bien de familia, sale del mercado. Si ha sido dado por donación, si ha sido dado por donación, puede ingresar una serie de problemas. Entonces, más completo, más racional. Y ya con esos dos elementos, recién se confecciona un contrato de locación. Un contrato de locación y que generalmente se le da facultad en el contrato a esta gente que se dedica a administrar propiedades, que normalmente cobran, la ley dice que deben cobrar un 10%, pero hay una ley, hay un artículo del Código de Civil que dice que lo convenido entre las partes genera una ley a la que hay que someterse como si fuera la ley misma. Es decir que todo es materia de negociación, igual que usted vende una casa, todo es materia de negociación. Hay una ley. Pero si yo convengo con usted que yo le voy a cobrar, eso genera una ley que hay que aceptarla como si fuera la misma ley. Así que es importante eso. También dentro del contrato, una cosa importante que le pone es la designación, el tema de los servicios. Es decir, cuando usted se va, que no le dé de baja, sino que haga un cambio de titularidad. Porque, por ejemplo, usted tiene una propiedad y cuando se va el inquilino le da de baja a la luz, después tiene un problema, tiene que volver a hacer todas las recolecciones, inclusive las casas que son de la antigüedad, tiene que hacer cable a tierra, tiene que hacer un gas de gas, también se hace un cambio de titularidad de luz y de agua, es un trámite sencillo y sin problema. Bueno, nosotros ya le digo, a través de cuando viene esta gente, que ha venido muchísima gente, sobre este tema de la permitación de propiedad y sobre el tema de anticipo de herencia que vamos a tratar en la próxima reunión que tengamos. Porque ha venido mucha, mucha gente, porque realmente le preocupa, y mucha gente también que tiene que estar sola y cuida a otra persona y quiere que esta otra persona le quiera entregar una propiedad para que al ministro. Nosotros estamos ocupando de eso, ya le digo, muchas veces... ¿Y el costo mínimo, no? ¿Un mínimo, no? La administración, la administración de... La ley dice un 10%, pero nosotros... Es un poco menos, ¿no? Es menos. Es menos. El 7 y el 10%. Y le dan cierta ventaja. Por ejemplo, la gente que está con nosotros, que es el área urbana, le dice, ¿qué día quiere cobrar? Usted pasa. No importa si haya pagado o no haya pagado. Usted pasa y cobra. Y directamente se desliga del problema. Si están los impuestos pagos, la inmobiliaria a gasas paga los impuestos y se los cobra el inquilino. Sí, se los cobra. Si ese mes el inquilino no pagó, la inmobiliaria le paga. Le está prestando un servicio... Un servicio que tiene un costo, obviamente. Tiene un costo, pero usted se vincula del problema y sabe que para tal día sí o sí vas a tener el dinero. Porque si vos vas a cobrarle al inquilino... Hoy no traje la plata, no cobré el sueldo. Al otro día va, bueno, pero no me alcanza. Se me rompó el cuarto. La verdad que de todo ese problema se ocupa esta gente y que realmente cumple una buena tarea. Bueno, de eso quería comentarles que en este problema que tenemos ahora, que hay pocas operaciones de compra-venta, las inmobiliarias están trabajando... Lo cual es muy bueno. Nosotros, ya les digo, muchas veces cuando llegan con estos problemas, los derivamos a la gente que conocemos con nosotros y les pica un buen servicio. No es fácil les recomendar a cualquiera, pero nosotros con la gente que estábamos, y a los que estábamos, podemos darle unas recomendaciones al respecto. Bueno, gracias, Escribano. No tiene problema.